¿Ya tienes el nuevo y divertido libro de las Bebe Keys? Encontrarás el link en la descripción Lo mejor de todo es que es un libro electrónico que puedes leer desde cualquier celular, tableta o computadora Búscalo en Amazon con el link en la descripción ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito Y en esta ocasión estamos en... En este jueguito, así que recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir Muy bien Vamos a explorar este lugar porque... ¡Uy! ¡Se ve bastante terrorífico! Vamos a ver No encontramos nada en este sillón Vamos a buscar ahora aquí ¡No! ¡Tampoco! A ver Vamos a abrir esta puerta Busquemos aquí No hay nada A ver, ¿y si abrimos esta puerta? ¡Ay! ¡No sé! ¡Pero es terrorífico! Vamos a tener muchísimo cuidado Porque sí está de miedo A ver, abrimos esta puerta y tampoco se ve nada Hay que tener cuidadito A ver, ¿por acá qué hay? ¡Nada! ¡Ay! Vamos a ver No hay nada tampoco allí ¡Uy! 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 Esto está súper terrorífico, así rojo ¡Ay! ¡No me gusta! ¡Bien! Vamos a explorar rapidísimo esto ¡Ay! ¡No me puedo ir sin... ¡Sin no sé qué! ¡Las gemas! A ver Tampoco hay nada aquí ¡Tampoco! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¡Nada! ¡Ay! ¡Hay que ser extremadamente cuidadosos con esto! Porque... No me quiero encontrar con algo que no me guste ¡Bien! A ver Tengamos muchísimo cuidadito No hay nada ¡Ay no! Se ha puesto rojo esto ¡Bien! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Esto es muy terrorífico! ¡Vamos a tener cuidado! A ver A ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hay por aquí? ¡No puedo permitir que me atrapen! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡No lo sé! ¡Uf! ¡Uy! ¡Escapemos lo más rápido que podamos! ¡Ay! ¡Me tengo que seguir moviendo! A ver ¡Necesito apresurarme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos buscando! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! No sé, pero no me quiero quedar ahí a ver ¡Ay! ¡Aquí está saliendo también! ¡No! Tenemos que buscar ¡Ay! ¡Esa cosa está saliendo! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Aún quedan muebles! ¡No encuentro! ¡No encuentro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo con esa cochinada! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que buscar en el refrigerador! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Ya se puso rojo! ¡Ay! ¡Ya está saliendo eso más! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Me atrapó! ¡Bien! 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 ¡Vamos a buscar una vez más! ¡A ver si podemos escapar de este lugar horrendo! ¡Buscando! ¡No hay nada! ¡Ay! ¡No! ¡Yo me voy! ¡Buscando! ¡Ay! ¡No! ¡No hay nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Está saliendo esa cosa! ¡Tengo que apresurarme! ¡Tengo que apresurarme! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está buscando! ¡No encontré nada! ¡No! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buscando! ¡No! ¡No encuentro! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vamos a volver a entrar! ¡Y vamos a buscar en la cama! ¡Ay no! ¡Ay no encuentro nada! ¡Esto sí me da miedo! ¡Es terrorífico! ¡Vamos a bajar rapidísimo! ¡Hay que ser muy cuidadosos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No hay nada! ¡Buscando! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué encontramos por aquí? ¡No hay nada! ¡Oh! ¡Ay! ¡Vamos a entrar! ¡A ver! ¡Buscando! 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 ¡No encontré nada! ¡Ay! ¡Viene esa cosa! ¡Ay! ¡Será mejor que escape! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buscando! 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 ¡No encuentro nada! ¡Oh! ¡Cada vez se está saliendo más! ¡Tengo que apresurarme! ¡Oh! ¡No encontré nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Me atraparon! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Uy! ¡Qué cosa tan terrorífica! ¡Uy! ¡Esto sí que es difícil! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Ahí viene esa cosa! ¡Ahí viene esa cosa! ¡Ahí tengo que escapar! ¡Tengo que escurrir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos buscando! ¡Hay que huir! ¡Ay no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy no! ¡Ahí viene eso! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Necesito apresurarme! ¡Uy! ¡A correr, a correr, a correr! ¡Adiós! ¡Adiós! Suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún video También visita y suscríbete a los canales de los demás amiguitos para que continúe la diversión Encontrarás los links en la descripción ¡Adiós! 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 ¡Gracias!